¡Hey colegas! ¡Bienvenidos a Bricomanía! Como veis, vengo vestida ya de ocasión, ¿no? Yo creo que así me saldrán mejores las cositas Pues bueno, como veis, con la técnica anterior Aquí la pondré por si queréis verla Pues mira que choza me he conseguido ¿Os gusta, verdad? Pero hay un problema, que tenemos un vecino Un vecino con una piscina Y nosotros no tenemos ninguna piscina Esto hay que cambiarlo ¿Qué? Se me han metido ocupantes en mi casa, me la quieren robar Habrá que echarlos Hay que hacer algo para que no entren Se pueden quitar la casa Pues seguro que estáis deseando saber Cómo se hace una piscina tan grande como esta, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasos debemos de seguir Primer paso Necesitamos un poco de terreno Y aquí lo tenemos Recordad que esta es mi nueva casa Que ya sabéis cómo la he conseguido Segundo paso Segundo paso, preparar el terreno Para ello le ofreceremos a un mendigo Que nos haga el trabajo a cambio de un bocadillo de mortadela Tengo que darle de comer a mis hijos Tú calla y trabaja, que la obra no se hace sola Al menos me podías dar un pico pa' picar Pico, un pico, con la mano se hace mejor Hombre, más esfuerzo Que se valora así más el trabajo Paso número 3 Volveremos a la chatarrería Como voy vestida así Ahora no me va a reconocer Así que ya sabéis chicos A coger prestado todo lo que podáis Mientras él no mira Corre Paso número 4 Debemos de colocar la plataforma Para que no se filtre el agua Por la tierra Así que tendremos que ir a buscar a Paco el flaco Y le ofreceremos una lata de refresco A cambio de que nos haga el trabajo Tengo que darle de beber a mis hijos Así que con los materiales que hemos conseguido prestados Paco flaco irá Construyendo la piscina por nosotros ¿Por qué yo? Y ya tenemos nuestra piscina Ya a punto de terminarse He trabajado mucho Quiero mi bocadillo de mortadera Y mi refresco ¿Pero qué dices? ¿Qué refresco? Quita de aquí mendigo ¡No! Nos está quedando bien la piscina Uf, qué esfuerzo nos está llevando Y bueno, pues ahora lo que nos queda es El quinto paso Conseguir agua ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil Vemos que la piscina está en paralelo a la nuestra Así que simplemente haremos un agujero Pequeñito Así Un poco subterráneo para no verse Y aquí está Y así traeremos agua A nuestra piscina Pero ojo Tenéis que taparlo muy bien Pero ojo Tenéis que taparlo muy bien Así que simplemente tenéis que hacer así Y ya está Esto Ahora dentro de un rato Se va llenando poco a poco Y ya vamos a tener nuestra piscina Ahí, ahí ¿Veis cómo va a entrar el agua? Ahí ¿Veis cómo va llenando todo de agua? Y vamos a tener nuestra piscina Ahí se está llenando Bien, bien, bien Vamos a tener piscina para este verano Y ya de En cinco sencillos pasos Hemos conseguido nuestra piscina De nuestros sueños ¿Ya habéis visto cuánto dinero Nos hemos ahorrado? Venga, hasta luego Bricomaniacos ¡Veis cómo va llenando todo de agua! 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 Gracias por ver el video.